Las habilidades y las competencias científicas se desarrollan desde las aulas con los niños y los jóvenes. Es por esto que docentes y expertos de la enseñanza de las ciencias participaron del IV Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales. La ciencia como tal, desde la concepción universitaria, la docencia debe también de estar de la mano con la formación de profesores. En cuanto forman parte de proyectos de extensión y capacitan a los docentes en la línea, entonces es importante que la educación superior siempre esté de la mano con la educación secundaria también. En el Congreso participaron representantes de la Red Latinoamericana de Didáctica de las Ciencias RedLat, a la que pertenecen los Centros Educativos de Enseñanza Superior de más de 10 países de América Latina, incluidas las cinco universidades públicas de nuestro país. La carrera de enseñanza de las ciencias naturales de la Escuela de Formación Docente de la UCR formó parte de este evento. Prácticamente el apoyo y el aporte que hace la universidad tiene que ver con una necesidad que encontramos en la carrera de enseñanza de las ciencias hace algunos años, de reestructurar el plan de estudios. Entonces, desde el 2014 hasta la fecha, hemos estado trabajando tanto participando fuera del país como en actividades internas y promoviendo actividades internas para fortalecer la investigación que estamos llevando a cabo para mejorar el programa de estudio. Una de las exponentes fue Leonor Bonan, doctora en Didáctica de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Ella explicó la importancia de incluir en los programas de estudio la enseñanza de las ciencias de la tierra, la educación científica e intercultural que relacione los conceptos científicos con las cosmovisiones indígenas, y la educación ambiental. Otra línea es de educación ambiental, donde un poco trabajamos cómo la educación ambiental puede promover acciones a favor del ambiente, siempre a través de la formación de los profesores. Este congreso fue declarado de interés institucional por el Consejo Nacional de Rectores CONARE y el Ministerio de Educación Pública. Sus objetivos fueron analizar los escenarios actuales de investigación en didáctica de las ciencias experimentales, reflexionar sobre las diferentes metodologías de la educación científica y generar espacios de diálogo profesional para promover convenios de colaboración interinstitucional, entre otros.